sean todos bienvenidos en este tutorial donde vamos a estar explicando un pequeño error que se está mostrando a la hora de publicar o de facilitar tu enlace de afiliado a través de la red social de facebook ok este es el error vamos a mostrar vamos a copiar nuestro enlace vamos a hacer una publicación por ejemplo hola estás en elian ok y que tú publiques tu enlace de afiliado ya sea que lo mandes por mensaje interno a una persona o lo hagas público en algún tipo de redacción una publicación con imagen etcétera que quieras hacer público tu enlace de afiliado observa que facebook va a mandar un mensaje de error por ejemplo vamos a hacer clic donde dice publicar ok dice que no se puede ahora voy a mostrarlo también por ejemplo voy a utilizar a este amigo le voy a mandar mi enlace de afiliado observe este es mi enlace de afiliado y le voy a dar enviar me vuelve a mandar el mismo error ok que no se puede perfecto entonces para corregir ese problema ese error vamos a ocupar esta página doc.google.com sección documento ok en la descripción de este vídeo va a aparecer este mismo enlace nos venimos acá para crear un documento en blanco estos son documentos en la nube ok así que vamos a hacer clic en documento en blanco perfecto estamos dentro observa que es como que tuviéramos un documento de word así que vamos a ubicar acá vamos a escribir algo vamos a pegar nuestro enlace pero antes podemos escribir otra cosa podemos escribir lo siguiente perfecto tú lo puedes publicar tal como está o bien puedes cambiar el tamaño de la letra podemos sombrearlo hacemos clic acá para hacer el cambio el tamaño de letra ok tú puedes ir viendo qué tamaño te parece mejor ese me parece mejor y aquí podemos sombrearlo y nos venimos acá no está esta forma este icono en forma de cadena para que se ubique en el enlace es decir que cuando la persona se ubique sobre él puede hacer clic y lo va a redirigir automáticamente a nuestro enlace de afiliado es decir por ejemplo miramos acá si le damos clic nos manda al formulario de registro donde se va a mostrar que este es nuestro nombre de usuario ok como patrocinadores perfecto así demuestra de que es tu enlace de afiliado muy bien como miramos que esto está funcionando también hay otra técnica que tú puedes implementar como estrategia de marketing y es acortar tu enlace o ocultar tu enlace de afiliado recordemos que muchas personas lo que hacen es irse a la raíz del dominio de la página tal vez porque tú no le agradas a esa persona y prefiere registrarse con alguien más antes que registrarse contigo entonces esta técnica sirve para que esas personas puedan sí o sí registrarse contigo y es ocupando un acortador en este caso vamos a recomendar bit.ly de acuerdo aquí lo tenemos ahora para cortar ese enlace venimos acá le damos crear y lo pegamos observa me acaba de generar un enlace acortado ok podemos darle copiar listo lo queremos guardar si podemos tienes que tener una cuenta crear una cuenta acá en bit.ly para que pueda realizar esto de acuerdo nos venimos acá y podemos cambiar esta información como ya lo acorte ahora voy a pegar el enlace oculto o acortado y repito el proceso le doy clic en el icono de la cadenita para que se ubique el enlace ok es decir que cuando el usuario se ubique aparezca la manito y cuando le pinche lo va a mandar nuevamente observa al formulario de registro de el iam ok entonces esa es una técnica que puedes utilizar para todo tipo de trabajo de acuerdo entonces ya lo hemos acortado vamos a mantenerlo ahí ahora ya lo tenemos listo que vamos a hacer vamos a compartirlo ok vamos a vamos a hacer clic en el botón azul compartir nos dice que ubiquemos un nombre lo vamos a dejar tal como está enlace de registro del iam voy a ponerle para tengo un nombre parecido similar entonces voy a poner dos y le doy guardar de acuerdo y vamos a pinchar aquí donde dice obtener enlace para compartir hacemos clic listo observa esto esta parte en azul que se ha asombreado es mi enlace que me va a redirigir al invitado al usuario a este documento en la nube yo lo voy a dar copiar enlace listo lo podemos guardar en un blog de nota perfecto observa que el enlace es demasiado largo así que vamos a ocupar siempre el acortador de enlace de bit.ly vamos a copiarlo venimos a bit.ly hacemos clic en crear pegamos el enlace y automáticamente nos genera un enlace acortado damos clic en copiar listo y lo podemos guardar en nuestro blog de nota observa observa si observa que maravilloso ahora bueno podemos ya cerrar lo que es bit.ly y aquí damos clic en botón listo ahora sí podemos compartir con toda confianza y seguridad nuestro enlace de invitación para el registro de el iam perfecto entonces voy a cerrar acá listo ahora observa que a esta misma persona le voy a volver a enviar el enlace de registro pero esta vez lo que yo le voy a enviar es el documento en la nube que contiene mi enlace de afiliado de el iam ok entonces voy a abrir el documento el blog de nota y este es el enlace acortado ok del documento que me generó o mejor dicho del enlace que me generó el documento en la nube observa entonces voy a darle voy a escribirle te paso mi enlace de afiliado de el iam observa lo que sucede listo doy enviar perfecto facebook ha dejado pasar este enlace observa lo que va a suceder cuando este usuario de clic al enlace que yo le acabo de enviar observa lo manda al documento en la nube donde va a poder ver el enlace de registro de el iam y la persona simplemente va a hacer clic acá y le abrirá el enlace de registro de el iam ok esa es una manera que podemos resolver para que facebook deje pasar nuestro enlace de afiliado de el iam ok espero que le sirva esta herramienta y puedan utilizarlo nos miramos nuestra oportunidad hasta entonces y que dios les bendiga de la nube el iam ok de la nube de la nube